Esto pasa en la tribu Gabo, dos grandes temas que los vamos a resumir a cuatro minutos en un ejercicio casi de stand up, digamos Te decía que mañana no debes seguir siendo esto, decís la palabra pueblo de una manera particular Y antes hablábamos de la sonoridad y cómo se dicen las palabras y el poema en relación a la música Y en este disco aparece Revolución Y la revolución como una cuna que pedimos que nos eche también ¿Cómo se canta la palabra revolución y qué es hoy hablar de revolución? Suave La gran revolución ya vimos Por donde no, creo, por donde no Y la revolución como todo gesto histórico Yo creo en la pequeña revolución Que es esa la que uno aspira Desde lo cultural, primero Desde lo amoroso Desde... Me diste dos minutos, la puta madre Desde los campos que son más humildes que lo político En gran escala En lo superestructural, quiero decir En lo político Adjunto a todo esto que digo Es posible la revolución ¿Por qué? ¿Qué es una revolución? Es justamente que después de ese acto O cosa No podamos No haya manera Por más que intentemos De volver a ser iguales A lo que éramos previos a este suceso Y uno tiene que aspirar A que ciertas cuestiones Un programa de radio Una revista Como decía antes Cualquier cosa Una relación amorosa Sean absolutamente revolucionarias Resulten bien o mal Pero todo debe ser absolutamente revolucionario Y todos debemos Debemos asumir cada paso Como verdaderamente revolucionario Y debe cantarse suavemente Porque la revolución al principio Es muy frágil Y hay que Soplarla Y hay que Es como un fueguito Hay que Hacerla grande No hay Que cogerla grande Sino que hay que irla soplando despacito Y empieza con eso Por ahí con un mate rico Empieza con alguna cosa Y de ahí va a crecer Empieza con el verso Empieza con el poema Empieza con Con un Con un Con un silencio La revolución empieza con un silencio Empieza con una cuna Con una cuna que te echa No con una cuna que te retiene